Entonces, ¿qué dices? ¿Que este año no nos va a gustar de banda? Pues a mí me gustó mucho. Ya, pero es por eso, por lo del coronavirus. Joder, la corona siempre jodiendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues claro, yo creo que es importante. Claro, claro que es importante. Es importante la memoria histórica. Es importante acordarnos de lo que pasó, aunque sea hace mucho tiempo. Y es importante llevarlo a lo que está pasando ahora. Al fin y al cabo no deja de ser un poco lo mismo. Pero bueno, regaremos el año que viene para volver a reivindicar la desbandada. ¡Vamos, compañero! Hola, buenos días. Pues nada, me gustaría desearos a todos y a todas una marcha virtual de la desbandada 2021 por la salud y la república. Y un pequeño homenaje quisiera hacer hoy a una persona que aunque luchó en el bando de Franco sin embargo, después de la guerra cayó en sus manos un libro del poeta comunista peruano César Vallejo. Aquella noche se la pasó en vela se la pasó sin dormir y después de todo a pesar de haber conseguido medallas en el bando franquista y no solamente medallas sino haber perdido hasta un brazo en una de las batallas pues renunció a todo renunció a la pensión renunció a cobrar una peseta del gobierno criminal de Francisco Franco y se exilió. Ese hombre se llama José Manuel Castañón y aquí en este pequeño muestrario aparece entre otros libros de César Vallejo y de el compañero José Manuel Castañón un libro por ejemplo precioso que hace tiempo le dedicó a ese país que sigue luchando contra el fascismo imperialista que se llama Cuba un libro se llama Cuba hablo contigo sigo hablando contigo así que un homenaje a todos los que este año hacéis la desbandada. Como creo que si no lo dijo Alberto Abrez que alguna gente se lo cuestiona al menos si lo dijo o esa es la idea Silvia Rodríguez hay hombres y mujeres que luchan un día y son buenos hay hombres y mujeres que luchan durante años y son mejores pero lo hay que luchan durante toda la vida como los de la desbandada esos son los imprescindibles muchas gracias salud y república bueno hola familia que tal este año la desbandada no se va a poder celebrar de forma física en sus fechas correspondientes que son las que son en febrero pero creo yo que si se van si se va a poder realizar de forma consciente y con el corazón porque todos los que hemos participado en la desbandada alguna vez de una forma haciendo la etapa colaborando o como sea somos los que vamos haciendo el recorrido día a día hacia ese nuevo no nuevo sistema hasta esa recuperación de lo que es nuestro gobierno legítimo que es la república con que familia salud y república y recordar lo de los huecos que no me dejéis hueco vale venga adiós